El 30 de este junio, los consejos municipales de Amatitlán, Jesús Carranza, Chicón Amel y Draco Tapec de Mejía, concluyen el periodo por el que fueron designados y al otro día, primero de julio, entran en funciones los ayuntamientos electos en elecciones extraordinarias del pasado 27 de marzo. Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior, dijo que la revisión de la cuenta pública 2022 tendrá el mismo procedimiento que se llevará a cabo con las demás cuentas. Añadió que debido a que los cuatro municipios serán gobernados este año por dos autoridades distintas, en caso de encontrar irregularidades, estas serán compartidas. Revisamos una vez que concluya el ejercicio, como establece la ley, o sea, nosotros vamos a revisar 2022, dice la ley que se puede revisar el primer día de enero del próximo año. En esos términos, nosotros revisaríamos la gestión de los consejos municipales y claro, el semestre, el segundo semestre que les corresponderá a quienes ocupen esos cargos. Así también ha ido que los integrantes de los consejos municipales y las autoridades municipales electas ya fueron capacitados para el proceso de entrega-recepción. Javier Salas Hernández, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.